...a jugar en ataque con la cabeza en pensa sobre el recién incorporado Senk, el balón que lo juega Robert Prosineski en la parte derecha del ataque del cuadro croata, ojo se envío en profundidad hacia Balaban, se interna Balaban, el paso hacia atrás y el gol, el tanto de Croacia, el tanto de Alen Voxic y ojo a este gol del delantero centro, uno de los delanteros más veteranos del continente europeo de la selección croata minuto 31 de la segunda parte, marca Alen Voxic, fenomenal el pase de Robert Prosineski en profundidad hacia Bosco Balaban el pase de la muerte de este último sobre Alen Voxic y el primer tanto del encuentro, uno a cero, Croacia uno, Bélgica cero con este resultado ahora mismo Croacia está en la fase final del campeonato del mundo del año 2002 que bien el pase, que bueno de Robert Prosineski en profundidad sobre Bosco Balaban ahí tiene la repetición, se va de su marcador, profundiza prácticamente esa línea de fondo y el pase de la muerte hacia atrás, donde el veteranísimo Alen Voxic la que fuera estrella absoluta de la Lazio italiana que marca seguramente uno de los goles más importantes en su carrera deportiva si al final este 1 a 0 lo aguanta